Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira como me pones Ese acento que tienes, entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Baila, baila, baila y yo te sigo Baila, 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 baila No te me vayas si la tanda te volverá Y por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Eso no es, eso no es Eso tengo motivo pa' volverte a ver Si se lo aguanta, tenemos que los tuyos Y yo no le aguanta, tenemos que la noche Porque yo enseño que los tantes Juega lo que sientes, una bella No te de nada, no te daño Como te digo que no puedo dar amor Te siento tío, tú no puedes ser mejor Aunque déjalo así, te voy a quedarme aquí Quédate, ven a mí, quédate, ven a mí A lo justo los colores, por ahí, muchas veces Y yo no le aguanta, ven a mí, quédate, ven a mí Como te digo que no puedes ser mejor No puedes ser mejor No puedes ser mejor Pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor que resolvemos Nos ocupamos pero no perdemos Pero no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor que resolvemos Y siempre nos vemos de modo oculto Cuando me en el pulto Pero una bellaquita siempre se brilla Si la seducó Aparenta que no pero le gustó Me dejó un inolvidable con gusto temblar En serio si te muevas no te vayas a novar Ya sabré yo mi forma te arreglar No quiero visión de esta noche Te ven pa' llevar Me gusta porque no es frontera Me gusta lo sucio y eso abajo se te va a ver La marihuana a la marea Si tú me deseas Te toques un poco en un loquilera Nos gustamos pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor que resolvemos Nos gustamos pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón de miedo, un montón de particular Yo espero que a mí tú pienses similar No me copia mal pero pa' ver más que hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio Y en los motos y videos Ya que este amor no es serio Y si no vivo ni que es un misterio Y nos vamos lejos para no ver pijanas de ese privilegio Pero nos gustan los colores Y me gusta tú sabiendo que salvemos a las tres mejores Pero ahora es difícil con cojones Y eso es lo que me chula Además de tu olor y tus sabores Nos gustamos pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor que resolvemos Nos gustamos pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor que resolvemos Para los gustos los colores Y me gusta tú sabiendo que estás